Hoy os voy a enseñar una reacción electroquímica que servirá para limpiar plata de una forma muy sencilla. En primer lugar pongo agua en un recipiente para calentarla. Calcularemos la cantidad de agua según el volumen del recipiente donde vayamos a hacer el limpiado de la plata. Añado un par de cucharadillas de bicarbonato sódico y lo disuelvo. El agua la calentamos para que la reacción sea más rápida. En un recipiente ponemos papel de aluminio, así es suficiente. Y ahora ponemos el agua en el recipiente con el papel de aluminio. Y pongo el trozo de plata que queremos limpiar. Se está produciendo una reacción electroquímica entre el sulfuro de plata, que es lo que mancha nuestra pieza de plata, y el aluminio. El bicarbonato sódico actúa como electrolito, es decir, este funcionamiento es algo parecido a una batería, por ejemplo la batería de un coche. Unos diez minutos después sacamos la pieza y con un papel o con un trapo la frotamos. Podríamos repetir otra vez el proceso para obtener aún más brillo, pero ya podéis observar cómo ha quedado bastante brillante el trocito de plata. Cuando la plata se ensucia es porque la plata reacciona con el sulfuro de hidrógeno que hay en el aire del ambiente para producir sulfuro de plata, que es una sustancia negra. Por eso encontramos la plata vieja con unas manchas con una patina oscura tirando a negra. Vamos a aprovechar la propiedad de que el azufre tiene más afinidad por el aluminio que por la plata. Así se producirá una reacción electroquímica en la que la plata del sulfuro de plata se reduce y por otro lado el aluminio se oxida. Voy a repetir el experimento pero ahora con una cuchara de plata. No está tan sucia como el trozo anterior. Podemos acelerar la reacción poniéndole unos trocitos de papel de aluminio encima y mejor todavía si los lijamos un poco. De esta forma el aluminio metálico estará más cercano a la plata o mejor dicho al sulfuro de plata para que se produzca la reacción. Pues ya han pasado 20 minutos, vamos a ver qué le ha ocurrido a la cuchara. Pues ya tenemos aquí la cuchara, observad la diferencia entre la parte que ha reaccionado y la parte que no. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos los lunes en Cienciavilla.